Noticias 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 cedió el corte de cinta e inició el programa cultural en el que se presentaron cantantes, músicos, artistas teatrales, todos ellos estudiantes y colaboradores de la UTP, dirigido por la licenciada Meredith Carley de la Dirección de Cultura. Un reconocimiento al talento y al esfuerzo hizo la UTP a 174 estudiantes distinguidos de los colegios oficiales del país. Veamos lo que sucedió durante la decimosecta versión de la entrega de certificados del programa de mención honorífica. En el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo la decimosecta versión de la entrega de certificados del programa de mención honorífica a 174 estudiantes de puestos distinguidos de la promoción Graduandos 2011 de colegios oficiales de la capital. El acto inició con las palabras de bienvenida de la directora de la Secretaría de Vida Universitaria, Ingeniera Analida Zangú. Este programa de mención honorífica del cual ustedes, jóvenes estudiantes, que hoy se integran al programa de menciones honoríficas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Este programa de menciones honoríficas, del cual ustedes hoy forman parte, fue implementado de manera permanente en el año 1994, con el propósito de incentivar a los estudiantes panameños más destacados que egresan de los colegios oficiales y particulares para que cursen estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá. Y el estudiante Wilfrido Robinson, representante de los beneficiarios del programa de mención honorífica de este año. La rectora e ingeniera Marcela Paredes de Vázquez, durante sus palabras, se refirió a la cifra de estudiantes que se gradúan de secundaria, los que se retiran antes de terminarla y de cuántos de los que terminan su secundaria ingresan a las áreas de estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá, áreas que son de mayor necesidad para impulsar el desarrollo sostenido del país. Por más de 100 años, el College Board ha sido promotor de la evaluación de alumnos que ingresan a distintas carreras, tanto en Estados Unidos como en distintos países de Latinoamérica. Este año, la sede fue Panamá. Conozcamos sobre la evaluación internacional, sus retos y oportunidades. La Universidad Tecnológica de Panamá realizó el 16º Congreso Latinoamericano de College Board 2012, con el lema de cara a la evaluación internacional, retos y oportunidades, del cual este centro de estudio fue anfitrión y organizador. La palabra de apertura del evento estuvieron a cargo de la rectora de la UTP, ingeniera Marcela Paredes de Vázquez. Buenas tardes, doctor Juan Aponte, vicepresidente para América Latina del College Board, distinguidas autoridades que nos acompañan en la mesa principal del Ministerio de Educación de Panamá, y del College Board para América Latina y de la Universidad Tecnológica de Panamá. La directora ejecutiva del College Board, Jenny Estrada, saludó a los ponentes y les dio la bienvenida a los participantes de 12 países latinoamericanos que asisten al Congreso. Al momento de hacer uso de la palabra, el doctor Juan Aponte, vicepresidente del College Board, señaló estar ávido de conocer lo que sus colegas latinoamericanos han venido haciendo, para tratar de mejorar los procesos de enseñanza, aprender y evaluar. Durante el evento también hizo uso de la palabra la magíster Adriana Flores, representante del College Board California. Algunas de las personas muy importantes en la educación, en la formación de los estudiantes vulnerables o en grupos minoritarios son los maestros. Así es que el College Board se enfoca demasiado en proveer desarrollo profesional por medio de conferencias, por medio de entrenamiento para los maestros, para los consejeros y para administradores en escuelas superiores que están trabajando con estudiantes minoritarios. Quien se refirió a la labor de esta oficina en Estados Unidos y el magíster Arturo Rivera en representación del Ministerio de Educación. Este último dio por inaugurado el evento luego de referirse al tema de la evaluación de las universidades panameñas, que se realiza por primera vez en nuestro país. La evaluación. Y lo felicitamos porque ha sido 16 años y 16 periodos consecutivos de organizar un evento de esta magnitud con tantos impositores internacionales que presentan resultados de hallazgos de pruebas internacionales. También la señora ministra nos pidió que felicitará a la Universidad de Colombia. La Universidad Tecnológica de Panamá fue la sede de la Conferencia Internacional Mujeres y TICS, Inclusión Digital, Salud y Desarrollo Sostenible. Desde Panamá se hizo el lanzamiento oficial de la red Mujeres Globales, Iniciativa Sur-Sur de Inclusión Digital. Veamos la nota periodística. La Universidad Tecnológica de Panamá se convirtió en la sede de la Conferencia Internacional Mujeres y TICS, Inclusión Digital, Salud y Desarrollo Sostenible, que se realizó en el auditorio de este centro de estudio. Le correspondió a la rectora de la UTP dar la bienvenida a los asistentes de este concurrido evento, quien dijo que esta actividad es una excelente oportunidad como país, ya que se contará con la presentación de conferencistas internacionales de diferentes latitudes de Europa, Asia y América Latina en general. Agregó que esta es una valiosa oportunidad como país y para la UTP, ya que se podrán intercambiar ideas importantes con respecto al rol destacado que tiene la mujer de velar por su familia, el agua, el ambiente y la salud, y de contribuir llevando conocimiento hacia la sociedad. El acto inaugural contó con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, el rector de la Universidad Latina de Panamá, doctor Modaldo Tuñón, la cacique de la comarca Nove Buglé, Silvia Carrera, la doctora Arletti Pimentel, organizadores del evento, autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá. Una verdadera fiesta cultural y de literatura de mujeres se disfrutó en la Universidad Tecnológica de Panamá, durante el acto de inauguración del décimo encuentro internacional de escritoras en homenaje a Diana Morán. El Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá fue el escenario de la inauguración del décimo encuentro internacional de escritoras en homenaje a Diana Morán. El evento inició con la masiva participación de renombrados escritores nacionales e internacionales, destacadas personalidades de la empresa privada y del sector gubernamental, que aplaudió la presentación del conjunto folclórico y el discurso de bienvenida por parte de la rectora de la UTP, que felicitó a todas las instituciones que auspician este encuentro, especialmente a la Magíster Gloria Jones y al Comité Organizador. Promover el periodismo científico y reconocer los esfuerzos de los medios de comunicación es el objetivo del Premio Nacional de Prensa UTP, Ciencia, Ingeniería y Tecnología. La segunda versión de la gala del Premio Nacional de Prensa premió a tres reconocidos periodistas de nuestro medio, Griselda Melo, María Alabarca y Óscar Castaño. Con éxito se desarrolló la segunda versión de la gala del Premio Nacional de Prensa, Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Teatro Auditorio de esta Casa de Estudios Superiores. Los ganadores del premio fueron en la categoría de Prensa Escrita Óscar Castaño Llorente, con el reportaje Energía al Tope, publicado en el suplemento martes financiero del diario La Prensa. En la categoría Radio, María del Pilar Alabarca, con el tema Avance de la Tecnología a través de la Educación, transmitido en Radio Hogar. En televisión, Griselda Estermelo, con el reportaje Sistema Arlenin, herramienta tecnológica para la prevención de desastres, presentados en el noticiero vespertino de la Televisora Nacional Canal 2. Uno de los detalles más llamativos de la actividad fue la presentación teatral de Gaspar Octavio Hernández, interpretado por el estudiante Miguel García, quien sentado en su escritorio dedicó horas a escribir de su propia inspiración, en una máquina o limpia sus poemas, melodías, almas, patria, ego, su... En conmemoración a la Semana de la Secretaria y valorando el esfuerzo de estas profesionales, la Universidad Tecnológica de Panamá ofreció un agasajo a estas destacadas colaboradoras. En conmemoración a la Semana de la Secretaria y valorando el esfuerzo de estas profesionales, la Universidad Tecnológica de Panamá ofreció un agasajo en agradecimiento por la destacada labor de estas colaboradoras en el teatro auditorio. El doctor Eliezer Chin, rector encargado, expresó que las secretarias son pilares fundamentales del quehacer de la UTP. No me queda más que reiterarle mis felicitaciones, siéntanse felices, todo el sector administrativo en el día de hoy quiere exaltar su trabajo y es parte de lo que queremos hacer. Por lo que aprovechó la oportunidad para agradecerle todo el apoyo que ofrecieron en el proceso de acreditación durante la visita de los pares externos. Este acto de reconocimiento contó con la conferencia competencias que distinguen a la secretaria y secretarios dictado por la magister Beverly Hong, quien hizo énfasis en el rol que cumplen como asistente de sus jefes. Además, les facilitó datos importantes en la forma de conducirse, hablar y de vestir. Agregó que el rol de las secretarias cambia hoy en día por efecto de los avances de la tecnología y que se espera que las secretarias tengan una mirada compartida de las metas en cuanto a la misión y visión de esta institución para cambiar de la mano a la excelencia como reza el lema de este Centro de Estudios Superiores. Esto clave para lograr esta excelencia. Muchas gracias. El Centro de Innovación de Eléctrica, Mecánica e Industrial, CINEMI, organizó el Taller Nacional de Energías Renovables 2012. La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de su Centro de Investigación e Innovación de Eléctrica, Mecánica e Industrias, inició el 2 de mayo el Taller Nacional de Energías Renovables en el marco de la reunión de la Red Iberoamericana de Energías, auspiciada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnologías e Innovación, SENACID. La reunión de la Red Iberoamericana brinda un servicio importante y de mucho interés para la integración y capacitación del sector energético panameño, ya que la energía renovable ha crecido y es interesante la integración de todos. En este taller participaron 16 expositores nacionales e internacionales que tratarán temas referentes a energías renovables. Así lo expresó el director de CINEMI, doctor Humberto Álvarez. El objetivo del taller, por un lado, es la reunión de la Red Iberoamericana en Panamá, que es parte del CITED, y por otro lado, reactivar otra vez el RENACER, que es la Red Nacional de Energías Renovables, a través de una serie de talleres y conferencias, y motivando a los participantes a integrar esa red como personas y como instituciones. En especial a los nuevos modelos de desarrollo sostenible que se han propuesto para este milenio. Para el coordinador de la Red Iberoamericana de Energías, doctor David Pérez Marín, Rediene es la gestión de conocimientos en energía para contribuir al desarrollo energético sostenible de la región iberoamericana. La red la conforman 16 países y en Panamá se busca la cooperación y el interés potencial de los expositores nacionales e internacionales, en la que se discuten el intercambio de experiencias y cómo los errores de la energía renovable afecta a todos. Bien, Itzel, hemos llegado a la parte final de nuestro noticiero UTP en la Noticia. Así es, esperamos hayan disfrutado de estos 30 minutos de información y los exhortamos a que nos acompañen en otra edición más de este, su noticiero UTP en la Noticia. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Noticias. 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 Noticias.